El presidente Andrés Manuel López Obrador Al encabezar el inicio del programa de la Zona Libre de la Frontera Norte, dijo, quiero que serenemos a Reynosa, a Tamaulipas y al país, lo cual se hará con crecimiento económico, empleo, desarrollo y bienestar, y sostuvo que esto último representa 80% de la estrategia para recuperar la seguridad. Sin embargo, lo digo así, con toda claridad y franqueza, el ejército es una institución necesaria. No sería responsable decir que regresen los soldados a los cuarteles. Nos quedamos en estado de indefensión completa, los que están enfrentando esta situación, que no han originado ellos, son los integrantes de las Fuerzas Armadas, sostuvo que, vamos a invertir mucho en el bienestar de la gente, porque la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La AMLO presenta convocatoria de reclutamiento de jóvenes para Guardia Nacional precisó que en ese tema 80% de toda su estrategia es para garantizar la paz, desarrollo, crecimiento, empleo, bienestar, atención a jóvenes, fortalecimiento de valores, y 20% restante tiene que ver con una buena policía. Por ello propone la creación de la Guardia Nacional, acompañado por integrantes de su gabinete y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, expuso que en esta zona del país se tendrá una cortina de desarrollo que busca detonar el crecimiento económico para evitar la migración a lo largo de 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos en 43 municipios de estados fronterizos. Explicó que los problemas de inseguridad y violencia se originaron en buena medida por la falta del crecimiento económico en México, por lo que se trabaja para crecer de forma horizontal y crear cortinas de desarrollo en el sur, centro y norte del país para evitar la migración. Precisó que en el norte de México se crea una zona libre en la franja fronteriza, donde se pagará la mitad del impuesto al valor agregado, IVA, es decir 8%, lo que repercutirá en beneficios para el consumidor. Además el impuesto sobre la renta será de 20%, distinto al resto del país, y se homologan los precios de combustibles con los que cuentan del otro lado de la frontera, al tiempo que aumentó el salario mínimo al doble. Recordó que uno de los gobernadores de Tamaulipas, Ramón Guerra, después de la guerra de intervención, ante tanta pobreza en esta región fronteriza creó una zona franca, una zona libre, para reactivar la economía, lo que dio buenos resultados y se continuó por algunos años. Agregó que se está retomando la experiencia, desde el primero de enero, y se creará una zona libre con el propósito de que sea atractiva para la inversión y, al mismo tiempo, se mejoren las condiciones salariales en la frontera. No tengo bienes, la quinta de Palenque, ya está a nombre de mis hijos, AMLO abundó que con esta medida se podrá recaudar menos en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazos. Se recaudará más porque crecerá la economía, previo lograr un crecimiento hasta del 5 o 6% ordenado y así se tendrá mayor recaudación aunque las tasas de impuestos sean bajas. Comentó que con esta fórmula se busca dar garantías a los inversionistas y lograr un crecimiento de 4% anual en el país para lo cual se requiere de la inversión privada, pública nacional y extranjera. Por eso vamos a crear las condiciones para que haya más inversión, se generen empleos y tengamos bienestar. Progreso con justicia, sostuvo, con información de Gobierno de México, Foro TV y Notimex. TFO.